Hey que tal amigos, bienvenido en su video, estar jugando un poco de Hypixel Sky Glock Y el día de hoy estamos por aquí porque bueno, hay cosas interesantes que comentar Principalmente con el tema del evento de Halloween que se aproxima, que la verdad está muy interesante Que trae cosas que la verdad, bueno, ya hemos visto anteriormente, pero trae cosas nuevas también Así que bueno, estará muy bien Primero que nada, si quieren hacer este evento, tienen que venir aquí con el Alchemist y hablar con él Y como ven, bueno, te muestro los ítems del año anterior para que vayan viendo un poco que necesitan Como ven, te piden algunas cosas, pueden conseguirlas, creo que todas supongo Pero bueno, habrá algunas que tal vez ya no se puedan conseguir Pero el punto es que está ahí activado para poder conseguir ítems ¿Cómo funciona esto? Pues tú vienes por acá, hablas con él Y le preguntas acerca de los ítems para ver cómo se pueden conseguir Como ven, bueno, aquí hay un artefacto y todo, aquí le pueden preguntar de alguna cosa Y te va a decir que necesita, espérame darle gratitud para poder craftear cosas Y bueno, te dice que si tienes los recursos en tu saco suficientes, pues te lo va a dar Y ya está, ¿no? O sea, es conseguir los ítems para poder tradearle cosas, ¿no? Es el primer evento, la verdad es que es un evento que está bastante bien para conseguir cosas únicas En su tiempo conseguí una armadura que no sé si tengo por acá, creo que no Lo que la armadura está por acá, como ven, es la armadura del miedo Que bueno, está bastante bien, es la armadura que conseguías en el año anterior de este evento Y como ven, bueno, aquí te dice un poco la edición, que es del 2021 Bueno, es de hace dos años, y te dice aquí un poco las cosas que te dan, que te dan miedo O sea, Fear es como una stat nueva que se ocupa para este evento Que no sé qué haga, la verdad, no recuerdo exactamente Creo que los monstruos huyen de ti, pero hasta ahí Y ya está, o sea, creo que nada más si se lo de ese año, no hice nada más, me parece Pero bueno, el punto es que te da ítems diferentes, ¿no? Y como ven, tiene números, o sea, edición 5518, edición 5353 Que es como el número en el cual tú lo sacaste Obviamente hay un número 1, que es el más cotizado, se puede decir Pero bueno, simplemente para tener de recuerdo Y bueno, para la primera cosa, tenemos que venir para acá al jardín Y ver cuándo llega el visitante Ok, 9 minutos tengo tiempo para mostrar otra cosa Pero lo que tienen que hacer es comprar materiales de, bueno, de lo que te pidan O sea, si tienen que comprar encantados o comprar los normales Cómpenlos, porque es lo que tenemos que hacer Cuando llegue un visitante, tenemos que darle click instantáneamente Y traer con él muy muy rápido O sea, tiene que ser excesivamente rápido Creo que tiene que ser a los 2, 3 segundos de que aparece O sea, tiene que ser casi casi instantáneo Para que nos den los recursos Así que bueno, sin recomendación Consigan un enchanted agronomy sac Y llénenlo de cosas, si es que pueden Es un poquito caro, pero bueno, es lo que te pide la misión Ok, según ya viene, quedan algunos segundos Tiene que ser instantáneo A ver si tengo las cosas que me pida Porque luego piden cosas muy raras Me voy a dar click rápido, a ver si puedo Ok, perfecto Y me dio una esfera malgratitud Ahora necesito otra más No pasa nada Es simplemente hacer eso para conseguir el pet Ok, lo tenemos, creo Sí, tenemos esto Perfecto Y tenemos un Florid Boutique Muy bien Ahora sí podemos venir aquí al hoop Y con eso conseguir el pet Que nos da este ment Que es el primer ítem que se desbloquea En este año Así que está perfecto Como ven, aquí está Tenemos el Eire Fui el jugador 5665 Muy bien Y bueno, esto no hace nada, creo Bueno, me dieron Skyward XP Que está muy bien Eso me gusta Esto no sé qué haga, la verdad A ver, Eire Dice que da miedo a la armadura Y te da inteligencia y velocidad Y ya está Super pet Y bueno, aquí en las Gold Mines Hay un nuevo NPC Que nos manda a diferentes tiendas de esencias Estos son nuevos, la verdad Traen de diamante y de oro Por lo cual está muy bien Dice que ya tengo un Goblin matado en eso Dice que me va a dar esencias, ok Y como ven ahí se abre Tengo 49 esencias Perfecto Como ven, bueno Te incrementa algunas cosas Ok Incrementa la XP de Healer Muy bien Está bastante bien O sea Está bastante caro Pero está bastante bien Probabilidad de esponiar escatas Lo cual está muy bien Más Mining Wisdom O sea, más experiencia Más Vitality Mining Speed Y Y más probabilidad de conseguir trofeos De peces de oro Está muy bien Está perfecto O sea, son cosas nuevas la verdad Y la otra está por aquí en el Crystal Nucleus Que están las Crystal Hollows Teóricamente No sé en qué parte esté Pero Ah, bueno, aquí está Bastante visual, sinceramente Hola Igual ahí viene esta persona Que estaba por acá Y el punto es que dice Que completa una ronda el Nucleus O sea, tengo que hacer los 5 cristales Para poder desbloquear ese NPC Lo cual, a ver, está bien Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Tengo que buscar aquí unas Mines of Divan Que creo que sería lo más fácil Ok, tenemos los cristalitos Después de un rato Hacemos esto Tenemos loot por acá ¿Se imaginan que toca un Divan Saloy? No creo, pero bueno Tenemos cohetes por acá Está bien Hay que vender cosas Porque estoy lleno Perfecto Y ahora sí Nos van a dejar hablar con esta mujer Teóricamente Y ya nos va a bloquear la zona Perfecto Y como ven, bueno Nos da Incrementa la posibilidad de conseguir Diamond Treefish Está muy bien esto Incrementa la experiencia De la clase de tanque O sea, está muy bien Para hacer daños también Más Breaking Powder Más fuerza en las Mind and Ice Lines Un drop extra random en el Cristal Núcleo O sea, está muy bien Y la chance de conseguir Goblins Vamos a subirlo un poquito Está muy bien esto O sea, bueno Se agradece Perfectly Cut Diamond Usa esto para operar La armadura perfecta Tier 13 Uy, o sea, está muy bien O sea, hay armadura perfecta Nivel 13 ahora Yo no sabía A ver Ok, la Tier 13 está por acá Da Hell Regeneration Defensa No está mal, la verdad Las Diamond S No están tan caras Como pensaría O sea 500 por 700 mil Normalmente cuando sale Updates están más caras Pero bueno Voy a gastar aquí Un poquito de dinero Vamos a ver ¿Qué me interesa aquí? El Diamond Goblin Me interesa bastante Lo voy a subir Un poquito Vamos a poner un 90% Está bien Esto igual me interesa bastante Lo de los Trophyfish Porque tengo que hacerlo Lo del XP De tanque Puede estar muy bien Aunque no juego tanque No, pero Puede estar bien Creo que me interesaría más La de otras Porque igual cambiaron esto Bueno, ahí vamos a dejarlo Simplemente para que vean Que está Porque históricamente Hay diferentes cosas En las tiendas de esencias O sea, tenemos aquí La Spider Zen Como ven por aquí En esta tienda También sacaron cosas nuevas Lo cual está muy bien Como ven Ahora puede destruir Items por acá Y como ven Ahora puede subir La clase de Archer Aquí por ejemplo Con estas esencias Lo cual está muy bien O sea Es una locura Las cosas que agregaron Sinceramente La verdad es que Son buenos cambios Y bueno, igual aquí en el EN Agregaron una nueva Que es para La clase que más uso Que es Berserker Aquí en Dragon Shop Essence Como ven ahora Aparece por acá Incrementa la clase De Berserker Un 2% Esa es la experiencia Vamos a comprarla Porque es lo que más uso Sinceramente Vamos a ver cuánto La puedo subir A Dragon Essence Está carísimo O sea 2 millones por 500 Bueno, es normal Es lo que mucha gente Está ocupando ahorita Porque está rota la clase Y también porque creo Que es más complicado De conseguir No sé hasta qué nivel Se pueda subir Pero bueno Es carísimo de momento Tendré que farmear Pero bueno Se agregaron Nuevas cositas a las tiendas Supongo que para De Mago Serán la tienda de hielo Quiero pensar En el Jerry Even Pero bueno Ahorita no sé Si está disponible Creo que sí A ver Y sí, bueno Sí, ya estaba aquí Inclementa la experiencia De la clase de Mago Así que bueno Pero bueno Es un poco lo que hay Ahorita solamente queda Conseguir Bueno Que expone un Diamond Goblin Que se consigue Minando literalmente O sea Tú minas Cristales O minas Mitril Lo que sea Y pues puede salir Un men de esos No sé que la probabilidad Es baja Creo que era 0.1% Creo que era De que saliera Así que bueno Es complicado Pero bueno O sea La gente que le gusta Minar Ahora tiene un poco Más de beneficio Porque puede conseguir Más cositas ¿No? Hay igual Nuevo reforge Para equipamientos Que no salió El Goblin de Diamante No pasa nada Bien así Con el Blacksmith Y pones tus equipamientos Ahora lo puedes reforjar Como ven Y aparecen Diferentes cosas Aparece Brillant Por ejemplo Soft Y aparece Honored O sea Hay un montón nuevos Por si quieren probar A ver cuáles son Les digo En la página De el Patchnote Está toda la información De todos Por si quieren tenerlos Esos son Se puede decir Sencillos de conseguir Por lo cual Bueno Está bien Como para no tener Que comprar una piedra Para poderlos reforjar Y también Cosa muy importante Para la gente Que pesque Ahora Las Whale Baits Son muy buenos Para pescar O sea Incrementaron Muchísimo Según tengo entendido La probabilidad De conseguir Criaturas de lava O sea Los Lord Yavus Los Los Thunder Y todo eso Ahora son más comunes Con los Whale Baits Por lo cual Bueno Están bastante bien No sé si subieron De precio Creo que no Siempre son caros Pero les digo Ahora son más Importantes Para pescar en lava Si quieren conseguir Enemigos Bastante raros Y bueno Así como cosa interesante Hay una cosa nueva Con los Summoning Ice Si tú recumbulas Siete Y los pones en el Altar de invocación Del dragón Te aseguran Te aseguran un dragón Superior La verdad es que Me pareció curioso Porque bueno Es algo bastante caro Son como 50 millones De coins Aproximadamente Pero Pues te aseguran Un dragón superior Supongo que para alguien Que le interese Bastante conseguirlos Pues bueno Es la forma de hacerlo También comentar Que va a haber un evento Especial de Halloween Que era lo último Que quería decir Que va a estar Del 28 al 31 de octubre Me parece Que va a ser un evento Donde van a haber Bios Spooky Event En el servidor Vas a poder conseguir Un montón de dulces Que va a ser dinero Y también Va a haber una mecánica Nueva Con algo llamado Con algo llamado Primal Fears Que son como Unos mobs especiales Que se van a conseguir Matando mobs O sea tú vas matando mobs Y de repente Van a aparecerte Un Primal Fear Que va a tener Mecánicas especiales Yo que sé Que alguno lo puedas matar Con la espada Otro con un arco Otro con un pico Yo que sé Mecánicas así Diferentes Y ellos te van a dropear Algo llamado Dark Candies Que son como dulces oscuros Y con ello En esta zona de por acá Va a haber como un tipo Yo que sé Una tumba O un cementerio Y vas a tener que venir A tirar tus caramelos Por acá Y vas a poder conseguir Ítems únicos del evento Y cosas así Está bastante extraño Pero bueno Ya cuando salga el evento Lo veremos Y lo mencionaré De manera más detallada Simplemente para que estén atentos Y participen en el evento Que seguro Traen cosas nuevas ¿No? Y también bueno Voy a intentar subir un video Mostrándoles Como conseguir Las diferentes recompensas De este evento ¿No? Así que bueno Simplemente eso Espero que les haya gustado Y nos vemos después Adiós ¡Gracias!